¡Hey! Bienvenidos de nuevo al canal Malaka27AllGamer Ya era hora de que os trajera algo de retro y he decidido empezar por mi queridísima Super Nintendo Así que nada, me he puesto mi camiseta de Street Fighter He desempolvado todas las versiones de Street Fighter que tenemos disponibles para el cerebro de la bestia Y vamos a empezar a darle caña Pues vamos a empezar con Street Fighter 2 Todas las versiones que voy a jugar hoy son versiones PAL ¿De acuerdo? Y bueno, la caja que tengo es la versión USA Que me la regaló un amigo La tenía su compañero de piso por ahí tirada Y... ¡Pala saca! Street Fighter 2 Super Nintendo ¿Se enciende la primera? Madre de Dios, a la primera Bueno, pues empezamos sin intro Sin la característica introducción del arcade original Y es tan solo uno de los muchos recortes de esta versión En cuanto a modos de juego, nada Tenemos arcade, versus y las opciones Y las opciones, sin lugar a dudas, es lo mejor que ha aportado este cartucho a la industria Lo de poder personalizar los controles a nuestro gusto Es algo que asumimos y damos por hecho en los juegos actuales Pero en 1992 no lo era en absoluto Y la mejor de las opciones, el test de sonido Poder escuchar las músicas y el FX del juego era una auténtica delicia Esta opción se acabó perdiendo con los años Más o menos cuando llegó el CD Y se empezaron a vender por separado las bandas sonoras originales de los juegos Yo me he tirado horas en esta pantalla de Street Fighter 2 En esta versión en concreto de Super Nintendo, bastantes ¿Qué decir del juego? Tenemos 8 personajes jugables, 4 jefes ocultos, igual que en el arcade que no podemos seleccionar Un solo color por muñeco, no se puede seleccionar en el versus dos personas al mismo muñeco Excepto con un truco que nos permitía un color secundario, el color sombra que se llamaba Y así podíamos jugar dos personas a la vez con el mismo muñeco Es un cartucho nazado para navidades del 92 aquí en España Y se vendió como churros, pero como churros en un pack con la Super Nintendo 16 megas para una de las primeras versiones domésticas de este juego Cabe recordar que por el año 92 Capcom era dueño y señor absoluto de los recreativos de barrio Era inimaginable que hubiera un salón sin una CPS 1 dándolo todo Había títulos como Final Fight, Slam Masters, 3-1, The King of Dragon Podría seguir toda la tarde nombrando juegos de CPS 1 Es que es una pasada Todo juego que empezara con el logo de Capcom era oro para los señores propietarios de una sala de máquinas Y ruina para los chavales que andábamos en un rango de edad entre los 8 y los 20 años Nintendo se encargó de hacer trabajar bien a los amigos de Capcom En un sinfín de ports de sus arcades para la Super Nintendo Y desde luego Street Fighter 2, que era la joya de la corona, no iba a ser una obcepción En mi opinión es un port que en 1992 no volvía locos Pero que ahora viéndolo con perspectiva es muy, muy, muy pobre En serio, es lento, tiene gráficos muy recortados El timing y la jugabilidad comparados con el original son una broma En definitiva, si buscas este juego para Super Nintendo Que sea por puro coleccionismo O sea, no vale lo que cuesta hoy en día No le des tu dinero a los especuladores Se están pagando burradas por Wallapop, por Ebay, por segunda mano No lo vale Vete a por el Turbo que harás mucha mejor compra Y hablando del Turbo, es el que vamos a ver ahora mismo Bueno, vamos a seguir con el que en mi opinión Es el mejor de los cuatro juegos que tenemos para Super Nintendo Street Fighter 2 Turbo O sea, una auténtica burrada de juego Este es de lo mejor que he visto en Super Nintendo Y en cualquier consola doméstica Horas y horas y horas Y otra la primera Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, pues aquí tenemos otro título También sin la intro característica del arcade No tiene intro Excepto por estas letras que aparecen ahora de Turbo Mismas opciones, mismos modos de juego Pero con la excepción de que aquí podremos seleccionar entre dos tipos principales de juego ¿Vale? Hay normal o Turbo Son como dos juegos en uno realmente La versión normal es la versión Champion Edition del arcade Mientras que la versión Turbo podremos regular la velocidad y tendremos un color extra En ambos tipos de juego tendremos Arcade y Versus Y en el Versus, además, ahora en los dos Podremos elegir los dos players al mismo personaje sin la necesidad de trucos La versión Turbo cuenta con un color especial para los personajes Aquí es donde empieza todo el rollo de Capcom con los colores Y además cuenta con una serie de movimientos que en la otra versión Para Ken y para Ryu tenemos la Tatsu en el aire El Kiko Ken de Chun-Li Y bueno, los jefes son seleccionables desde el principio en ambas versiones Por lo cual la plantilla aumenta de 8 a 12 20 megas de cartucho lanzado en octubre del 93 Y estos 4 megas respecto a la versión de World Warriors se notan Y vaya que sí se notan Hacía falta una revisión ya de ese cartucho Ya estaban los salones recreativos tanto Champion Edition como Hyper Fighting Que era la versión con Turbo Y Capcom se puso a trabajar y funcionó Tenemos músicas y voces mejoradas Las voces están grabadas de nuevo Animaciones que antes no estaban Una velocidad perfecta Gráficos más definidos O sea, es una pasada de juego Es la mejor entrega en cartucho de esta saga Pero de largo De largo Además es la más vendida Fue el juego más vendido de Capcom hasta 2008 O sea, desde el 93 hasta el 2008 15 años tardó Capcom en vender un juego más Que este Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting Y fue Resident Evil 5 Bueno, tampoco dice mucho lo de las ventas, ¿no? Bueno, si tenéis una Super Nintendo Es compra totalmente obligada Una pieza que no te puede faltar en la colección Bueno, en tercer lugar Vamos con Super Street Fighter 2 Seguramente la versión más completa Para Super Nintendo Porque la cantidad de modo de juego que tienes Ah, mirad Os voy a enseñar unas instrucciones como eran antes ¿Vale? No lo que viene ahora Que te lo tienes que descargar O lo puedes... Mirad, si está en color Si tiene más de dos hojas ¿Pero qué es esto? Que vienen los movimientos especiales ¿Pero esto qué es? Se llaman instrucciones Instrucciones Super Street Fighter 2 Versión PAL Super Nintendo Como no te voy a querer 3 de 3 sin soplar el cartucho O sea, es algo inaudito Pero como no te voy a querer Como no te voy a querer Con esta cacho de intro que te gastas Super Street Fighter 2 Bueno, uno de chaval Llegaba al arcade y pensaba Ya, ya Que ya, que ya la han sacado Después de tres versiones de Street Fighter 2 Ya, ya tiene que tocar el Street Fighter 3 Y de repente pone ahí Super ¿Super? ¿Super qué? Sí, más gente, sí Super Street Fighter 2 Toma The New Challenger En las opciones como principal novedad Tenemos Que han eliminado el Soundtest Ya te venden el CD Con la banda sonora aparte ¿Vale? Y bueno, tenemos Desde la pantalla inicial Tenemos la posibilidad De elegir el nivel de Turbo Y luego modos de juego Bueno, tenemos bastantes modos de juego Es una novedad importante Respecto a entregas anteriores ¿Son buenos? Bueno, por lo menos lo intentaron ¿Vale? Tenemos arcade, versus, group battle, torneo y time challenger Destacar el modo torneo Hasta ocho personas pueden jugar con dos mandos Está bastante chulo Con combates preliminares Con brackets de winners y de losers Está chulo La verdad es que está bastante chulo Y el group battle y el time challenger son experimentos Bueno, tenemos cuatro muñecos nuevos Ya sabéis Steve Hope, Kami, DJ y Feilong Más los 12 anteriores Aquí están todos Aquí es cuando a Capcom ya se le va la olla del todo con los colores En serio, debe haber como 6 colores por muñecos Y todos son bastante feos Bastante, bastante feo Menos en origen Lanzado en septiembre del 94 32 MB para este cartucho Que incluye muchas, muchas novedades Para justificar esos 12 MB de más respecto a la versión Turbo Aunque en mi opinión No lo justifica O sea, no supera para nada a la versión Turbo En mi opinión Las músicas y las voces Yo creo que son peores Creo que hay un mejunje raro de sprays reciclados Y de los nuevos, de los personajes nuevos Que me parece que canta O sea, es que me parece gráficamente que incluso pierde Vamos a ver, es un buen juego Es un port, algo justo Porque esto ya viene de Super Steam Fighter 2 Ya sale de una CPS 2 Esto ya es más complicado, ¿vale? Pero, bueno, menos en gráficos y en sonido Que no es tan bueno como en la arcade ni de lejos Probablemente está bastante bien Está muy bien la jugabilidad El time y la velocidad Funciona todo muy bien Tiene muchos modos de juego Y, bueno, aunque para mi No llega a nivel de Street Fighter 2 Turbo La verdad es que es un juego Imprescindible en tu colección de Super Nintendo Bueno y vamos ya con el último de los cuatro juegos Alpha 2 Esto es un prodigio No sé a esta gente como Cómo se les ocurrió meter este juego Dentro de un cartucho de Super Nintendo O sea, el cartucho pesa Os juro que el cartucho pesa Se nota la diferencia Este tiene el chip FX2 Super FX2 O sea, es Lo más grande que vais a ver en una Super Nintendo Nunca Es algo inaudito Si este carga la primera ya Cuatro de cuatro sin soplar No me lo puedo creer Bueno, esto que tenemos en pantalla ahora mismo Es que no sé ni cómo calificarlo Creo que junto a Yoshi Island Es el juego que mejor luce de Super Nintendo Y, bueno, esta intro Es simplemente impresionante Así que me voy a callar un ratito Y disfrutarlo ¡Gracias! Bueno Increíble O sea, es que es algo espectacular Hasta la digitalización de voces Modos de juego Volvemos a tener los modos principales Arcade, Versus En opciones tenemos algunas novedades importantes En otras versiones caseras de este juego también está Como el número máximo de rounds Y, bueno, el tiempo Lo normal El turbo Automático Hemos perdido para siempre el reproductor de música Pero, ¿qué se lo va a hacer? En cuanto a personajes Dieciocho personajes Es el número más grande de personajes en un Street Fighter en Super Nintendo Se han trasladado todos los modos de la recreativa Normal, manual, auto, el turbo O sea, todo, absolutamente todo Es exactamente igual que la recreativa Lógicamente con sus limitaciones Pero es un port muy, muy, muy digno Ahora esto que vais a ver Son pantallas de carga O sea, es un cartucho y carga Estos parones son pantallas de carga Veréis Ahí está descomprimiendo los datos del juego O sea, es impresionante Pero luego el juego luce espectacular Se mueve a una velocidad Igual que la recreativa Lógicamente Tiene una serie de recortes En cuanto a música En cuanto a frames de animación Los escenarios son muchísimo más estáticos que el original O que en otras versiones caseras Sobre todo con la versión de Satur Pierde muchísimo La versión de Satur llevaba el cartucho de ampliación de memoria Pero aún así está todo Tenemos los dos especiales por muñeco Tenemos los contra alfas Tenemos los movimientos secretos Por ejemplo Ken que hace la voltereta Si haces uno duke en Concele Ken hace la voltereta y se queda tirado en el suelo O sea, es algo espectacular No sé ni cómo calificar Esto que ha hecho Capcom Bueno, técnicamente Es un cartucho de 32 megas Igual que el Super Street Fighter 2 Lleva todo tipo de chips especiales El Super FX La versión 2 La versión más potente Es del año 96 De diciembre del 96 O sea, no No acabo de comprender Por qué Capcom publicó este juego En Super Nintendo Saltándose el Super Street Fighter 2 Turbo Y el Street Fighter Alpha Que hubiera sido lo más lógico Street Fighter Alpha Aun saliendo de CPS 2 Tuvo una versión para CPS 1 Entonces bueno Lo hubieran podido medio adaptar De mejor manera Pero bueno La verdad es que el trabajo Es encomiable Es una versión muy digna Muy jugable Pero que yo no acabo de comprender Por qué salió para Super Nintendo Este port Otro tema curioso Es que cuando salió este juego Los juegos de Super Nintendo Eran caros Habitualmente Pero este juego Estaba entre unas 12.000 Y unas 14.000 pesetas O sea, es una locura Cuando los juegos de Playstation Rondaban pues eso Las 8.000 Las 10.000 pesetas Las novedades Estamos hablando Que era mucho más caro Esta versión Que la versión de Playstation Y nada Simplemente deciros Que bueno Es un port muy digno Es impresionante Que lo mueva una Super Nintendo Pero que es una curiosidad Realmente es como El primer Street Fighter 2 Para Super Nintendo No paguéis burradas por él Porque no merece la pena Podéis haceros con copias De Playstation Mucho más barato Y va a merecer mucho más la pena Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y si es así Pues daré a la Suscríbete Comparte con tus retro colegas Y nada Nos vemos en la próxima De Retro Life Venga Un abrazo